mira vente para acá, vamos a hacer tortillitas de bacalao bacalaito, huevo, harina, yo voy a poner de trigo y de garbanzo, ajito, perejil, colorante y bicarbonato que yo le voy a echar por carbonato porque mi madre si le echaba bicarbonato yo muchas veces no se lo he hecho con el huevo ya sube un poquito con el bicarbonato sube más claro esto es muy sencillito el aceite lo vamos a poner ya para que se vaya calentando esto que le he robado esos trocitos he hecho una cazuela de bacalao y le he robado esos cachitos y digo sí saco dos platos he hecho un poquito menos a la cazuela el gustito lo tiene y ya está vamos y el otro día cascando un huevo cascando un huevo estaba duro las cabezas las tenemos fatal las cabezas las tenemos fatal esto se hace en un momento está buenísimo y esto esto da un avión esto da mucho avión porque además acuden mucho sabe y están muy buenas se fríe con un aceite muy calentito y están buenísimas y salimos de la rutina tanto congelado y tanto precocinado y tanto cuando se hace esto está riquísimo que lo quiera se de carne de carne que la quiera se de verdura de verdurita yo lo hago de verdura riquísima de frío una cebollita y un calabacín un calabacín una cebollita vamos a echar la arena de garbanzo y la de maíz espero que no sea mucho ya el agua se lo echamos al tacto yo no sé si echarle sal o no echarle sal porque el bacalao está sabrosito al arroz le eché sal al principio y ya después lo probé no le hacía falta más porque estaba sabrosito sabrosito sabéis el ajito y el perejil todo mucho perejil el colorante todo de tirón ahí que salgan amarillita y el bicarbonato ahora se lo echamos al final y ahora le vamos a echar agua ahora le vamos a echar agua la camita la camita vamos a echarle un poquito y le vamos echando conforme lo vamos viendo sabes el bicarbonato se lo echamos ahora de como amarilla bueno más divertida está para acá rocío la rocío parece que me tiene miedo la rocío parece que me tiene miedo cada vez me huye más aquí que se mezcle todo ajito tiene seis dientes de ajo mucho ajo le echas seis dientecitos y perejil mucho perejil mucho ajo antes se hacían así solas en bacalao se le echaban los los rabitos de los perejil y te imaginaba que eran las espinas de los bacalaos saben del bacalao antes se compraba el bacalao y hacía un guiso de papa con bacalao y nos comíamos las raspas chupando las raspas esos lomos de bacalao que nosotros vemos esos antes no los había por lo menos yo no lo veía en las tiendas y en mi casa no se comía lomos de bacalao comía bacalao no se comía bacalao pero eso seco seco y delgadillo delgadillo mira que el ajito mira pues mira desde ningún tacto con el agua ahora vamos así esto lo voy a poner a calentar que se caliente y esto lo vamos a cortar así no muy picadito que se vean los trocitos que te encuentres los tropezones de bacalao me lo he dicho ya que se lo quitaba digo son muchos vamos a quitar unos pocos digo cocina de aprovechamiento de un plato salen dos es como el puchero yo veo mucha carne en el puchero digo si va para acá filete ruso o hago tortillitas de carne que también están muy buenas yo es que la carne no soy muy carnívora a mi las vísceras si me gustan hay gente que las vísceras no le gustan fíjate todo el bacalao que va a llevar en las tortitas yo siempre lo he visto partir el bacalao con las tijeras en mi casa ahora ya no usan tijeras nada más que usa un cuchillo venga pum 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 corriendo ¿dónde vas? que te va a cortar tanto correr y ha entrado Lulo esto quizás sea mucho bacalao yo me he pasado quitándole bacalao al otro bueno, llevaba mucho es que he comprado mucho bacalao a comer un bacalao buenísimo de todos precios tiene mira, vente de acá o mira quizás no le eche más y estos dos trozos me los fría yo luego va por la noche es mucho bacalao ya es que no tiene tanta harina para tanto el bicarbonato o se lo he hecho va a hacer mucho bacalao va a salir la tortillita muy deforme va a salir muy deforme la tortillita ya está estos dos me los voy a freír yo esta noche me los voy a comer con mucho gusto digo voy a meter en el frigorífico esto es fuera el que es del huevo para que no se eche a perder ya está venga, vámonos esto al final no lo he usado esto ya no sirve lo que sirve a coger es un plato para ir sirviendo unas tortillitas y esto hace un fresquito hoy veremos a ver mediodía lo que va a hacer y una espumadera y nosotros mira vamos a dejarle un ratito mira no veis ya está la furgurita vamos a esperar esto con un minutillo o dos tiene su el bicarbonato sube al momento mi madre nunca usaba levadura nada más que bicarbonato para todo para subir esto para subir lo otro mi casa mi madre no era una cocinera buena de saber 20.000 platos pero lo que hacía le salía bueno antes con los recursos que teníamos ahora todo el mundo tiene salmón aguacate de esto lo otro antes no había aguacate aquí eso era una fruta tropical exótica ahora hay de to me hacen gracia yo desayuno aceite con aguacate con mango yo siempre desayuno siempre desde cuando desde cuando como la que come solomillo yo como la hacía mi abuela tu abuela guisaba solomillo en casa tu abuela había solomillo pues la mía había en la casa de mi abuela había filete en salsa sin filete siempre se le comía el gato los filetes y mi abuela no tenía gato y venga a mojar uy el gato que se ha comido los filetes abuela que no hay filete nada más que salsa es que se la comió el gato ahora la salsa está buenísima y venga a mojar pan y venga a mojar pan un kilo de pan mira mira como van subiendo has visto mira toco un de mucho se escurre muy bien y en vez de tantas cosas congelar y precocinar las hacemos nosotros con un puñadito harina y le echamos cualquier cosa mira una cebollita frita con un cachito pimiento con un calabacín todo eso frito y ahora se le echa aquí y lo mismo la harina el huevo y un poquito bicarbonato vamos y quitar hasta para ir al sentido cuanto menos comida compremos elaborada y congelada y salchicha y por Dios por Dios por Dios tenemos que dejar que se fría bien que no se quede crudo por dentro por eso estoy poniendo la estoy poniendo chiquitita no muy grande pues he sacado la cazuela de bacalao las tortillitas de bacalao y me he quedado con dos trocitos para freírmelo luego no voy a continuar el bacalao venga ahí tú vaya por Dios ahí la dejamos que se ponga doradita que no esté crudo por dentro la harina se fría bien que si no estamos mal aje la harina cruda eso estamos mal aje ahí doradita yo tengo el fuego fuego fuerte ahí que es la que queda ven esperamos que se fría se pongan doradita doradita crujientita crujiente crujiente buenísima que no que quede echar la levadura en vez de de carbonato por levadura a mí yo lo hago con bicarbonato esto voy a coger esto para ponerlo a ver que le abre la puerta que hace mucha calor cógelo cógelo tiene que poner doradita y aparte que con el azafrán con un color muy bonito es igual que las pavillas la misma masa de las pavillas es la misma masa nosotros hemos hecho pavillas de bacalao pavillas de meluta aquí en el canal otro día haremos pavillas de verdura también que se hace muy buena pavillas se hace de todo normalmente se hace con el pescado que sobra se fría el pescado y si le sobra pescado no frito entonces se hace la pavilla esto tiene que estar muy fritito muy fritito eso es lo único que nos va a entretener freírlo bien que no queden crudos por dentro ahí que parece que no pero se va friendo por dentro porque la temperatura yo lo tengo al máximo mira que gracioso tortillita buñuelito ayurita aquí se dicen ayuya aquí en Carmona se dice ayuya hay que ver como se está perdiendo el habla ahora nada más que anglicismo ahora no se dice me voy a correr no me voy a hacer futil ya sentimiento no hay ya de feeling o sea tú vas a un entierro y le dices a una persona en vez de te acompaño en el sentimiento te acompaño en el feeling vamos por Dios pues así estamos el hall el hall ya no se dice la entrada el hall es que vamos pero es que la wiki center la otro el yo no sé qué todo lo que hacen en inglés todos y no tenemos el castellano que es un idioma muy bonito bueno el castellano y todas las lenguas que hay en España que hay un montón de lenguas y un montón de hablas como el extremeño como el andaluz como el ceutí el merillense el canario son hablas todos en Andalucía el andaluz es un conjunto de hablas porque no se habla igual en toda Andalucía mira mira ¿no ves? esto ya está así doradita cucurruita y que estén hechas por dentro mira yo voy a seguir friendo pero ahora vamos a presentar el plato para que no dure mucho el vídeo pero fíjate todo lo que sale y lo que queda aquí queda aquí queda esto sale una pandilla buena de de esto y tiene mucho bacalao mucho mucho y lo sabroso que es el bacalao a mí el bacalao me gusta de todas las hechuras con tomate en guiso con arroz con papa con arcausiles con guisantes con frito rebozado en revuelto y un revuelto de papa con bacalao y con cebolla oh oh carameliza la cebolla y le echa tu bacalao oh que rico y al pirpir a mí me sale bueno al pirpir pero yo lo he comido mejor yo lo he comido mejor que me sale a mí yo tenía un navarrón amigo mío Pedro yo no sé hombre yo de arzano no he probado eso ni de velas a pegui ni que supongo que fíjate la categoría de ello pues mira como tiene que estar pero este Pedro así es un bacalao ya se me ha caído una niña yo no lo hago muy grande ahí me han salido dos más grandecillas no me vamos a ver el papel yo con la intención de esconder cosas de parar cosas uy 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 lo que se ha levantado uy el aire que va a llegar pon el aire vamos a ver ahí venga vámonos Rocío vente pa'ca le damos una vuelta y después le damos otra vuelta estas son las que vamos a freír después sigo yo friendo esas que me quedan a ver para presentar plato no no tanto tiempo ahí ahí está todos me han salido más grandes bueno las veo más tiempo mi intención es que se ponen muy grandecitas cuando ponen pero mi intención es que sean chiquititas para que se frían por dentro bien ¿saben? mucho perejilito mucho ajo voy a poner un plato este mismo este mismo mira ¿has visto como está hecha por dentro? no está cruda mira tiene que estar como usted es cruda de verdad que está muy mala ¿eh? y mira que yo soy amiga de las cosas crudas me gusta todo crudo pero lo guiso guiso porque la cocina esta nueva la cocina esta de autor que hay ahora todo se basa en la cocina antigua todo aquí no se han inventado la espuma los otros esas cosas muy bien pero que todo se basa en la cocina antigua que la cebolla el ajo se utiliza para casito que la cebolleta que era una cebolla francesa que era una cebolla austriaca pero cebolla ¿sabes? este lo vamos a dejar un poquito más que este porque son muy grandes ahí ahí mira ¿qué cosa más rica? yo estoy deseando ahí termina para comerme una bueno venga vamos a hacer esta y después ya sigo yo friendo esa y las coloco ¿no ve? vámonos maricruz el aceite lo tengo en el 9 en lo máximo mucho cuidadito que no se quemen vamos a presentar vamos a presentar esa tortillita y este para aquí ahora y vamos a apagar esto y ahora sigo yo friéndose para que vamos a enseñar cómo se fría ya hemos hecho dos tandas pues ya está es como enseñar a pelar una papa vamos te voy a enseñar cómo se pela una papa venga vente para acá ¿y qué cosa? que pones esto en una mesa fíjate todo lo que ha salido que ahí hay otras dos tandas que pones en una mesa esto en una fuente graciosa unos tomates aliñados ella tiene un segundo que quita el sentido claro y la he hecho con dos o tres cachitos de bacalao y harina que la harina es muy barata no se puede despreciar la harina gente es que se come mucha harina no comes pizza no comes el pan de la hamburguesa esa que te de los ahí está esto lo voy a dejar aquí para sacar más tortillitas coge eso cógelo que quita las taperas de arsentira y esta que se ha abierto a la carne bueno pues venga tortillitas de bacalao ayuja de bacalao bolitas de bacalao muñuelos de bacalao como queréis llamarlo hasta luego Lucas